Música Cantando los senderos de la vida Él me ha demostrado que fiel amigo Que siempre está a tu lado Que no te faltará su mano amiga Que le estará hasta el final de tu día Que ha preparado morada en los cielos Que aunque este cielo y la tierra pasen Que el amor se acabe Ay, yo me voy con Cristo Ay, déjame decirte Que me falta el aire, mi Dios Si no te tengo El cielo más azul se convierte en negro Tormenta se levanta, mi Dios Si no te tengo Ay, déjame decirte Que me falta el aire, mi Dios Si no te tengo El cielo más azul se convierte en negro Tormenta se levanta, mi Dios Que me falta el aire, mi Dios Déjame sentir la protección de tu pueblo Que en el día de sombra En la noche era fuego Así quiero sentirte Mi Padre de los cielos Ay, déjame decirte Que me falta el aire, mi Dios Si no te tengo Si no te tengo El cielo más azul se convierte en negro Tormenta se levanta, mi Dios Te tengo Tú fuiste refugio para el hombre de ayer Para el que andó conforme a tu ley Y fuiste su leder para el hombre de ayer Ya así yo quiero ser Lámpara de Israel Refugio para Daniel Lirio entre los cepinos Así es su amada para él Lámpara de Israel Refugio para Daniel Lirio entre los cepinos Así es su amada para él Ay, déjame decirte Que me falta el aire, mi Dios Si no te tengo El cielo más azul se convierte en negro Tormenta se levanta, mi Dios Si no te tengo Ay, déjame decirte Que me falta el aire, mi Dios Si no te tengo El cielo más azul se convierte en negro Tormenta se levanta, mi Dios Si no te tengo Mi Dios Mi Dios Si no te tengo El cielo más azul se levanta, mi Dios Si no te tengo El cielo más azul se levanta, mi Dios El cielo más azul se levanta, mi Dios El cielo más azul se levanta, mi Dios